Otra vez, se metió, el que faltaba, malo, malo Santa Cruz quería saber, de que parte que era yo Yo rompía el mismo la rumba, soy bien Santa Cruz quería saber, de que parte que era yo Cuando supo que era Colombia, la rumba se prendió Usted de Colombia, te gusta la rumba, la tiene bien clara Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Usted de Colombia, te gusta la rumba, la tiene bien clara Din Don Don ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!